Y alzando el vuelo, los guachanos Diego y Mauricio García Voz a la cumbia Bayameco Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que contestea sin mirar Usa minifalda y una cintura pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Wepa, hey, hey, wepa, hey, hey Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Música Usa minifalda y una sonrisita que coquetos pero preciosa Usa minifalda y una cintura pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Música 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 Música